Manejo de objeciones es lo que aprendimos esta semana y más, así que acompáñame. Negocios en Digital 840. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios y los negocios a través de los diferentes canales digitales. Bueno, hoy estamos un viernes más, viernes 10 de diciembre del 2021. Ya saben, segmento de videoblog de Katia. Katia les va a contar sus locuras, sus retos, desafíos, aprendizajes. Bueno, en fin, recordar que, bueno, les comento que estamos a tope con estas dos mentorías que estamos haciendo de Closer de Ventas y de Estrategia de Negocios en LinkedIn, que estamos a full. Y claro, por eso, este, nosotros seguimos invitando a todos aquellos profesionales que quieran mejorar su forecast, sí, que ese forecast despegue, que no se estanque, que proyecte mayor facturación, que logre sus objetivos de ventas. Pues, aprender un sistema que te permite de manera constante, predecible y escalable generar oportunidades de negocios en LinkedIn, es algo que nosotros les podemos ayudar a través de las mentorías VIP, que se llama Leads for Sales. Así que echarle un vistazo, katiaman.com es las mentorías o les dejo en las notas del programa. Echarle un vistazo porque ahí les explicamos en más detalle, pero si gustan, pues, bueno, también tienen nuestro formulario de contactar. Y que siempre estamos puliendo esto, ha sido un proceso de aprendizaje para pulir esta nueva solución de manera efectiva para brindar valor a todos aquellos empresarios que nos busquen, ¿no? Gerentes de negocios, gerentes de marketing, de ventas, les interesará esta mentoría. Bueno, ¿qué maravillas hubo en esta semana? Bueno, esta semana siempre estamos a tope, a full. Estamos en la quinta sesión del Closer de Ventas. Es impresionante, es que es una de las mentorías que nos jala muchísimo tiempo. Es muy interactiva y mucho compromiso desde aquí. Bueno, no sé si estén escuchando, pero Cristian y Alfonso son los que hacen esto posible. Y, bueno, es impresionante. Y hablamos sobre el manejo de oficciones. Y que me pareció, wow, este tema de poder cerrar. Imaginen, Closer de Ventas tiene la capacidad de cerrar con una llamada. Ventas de alto valor. Realmente es wow. Así que, pues, bueno. Ahí, por ejemplo, una de las oficciones es cuando te dicen, bueno, sí, me gusta todo, me agrada, está bien. Pero, ¿sabes qué? Tengo que pensarlo. Sí, tengo que pensarlo con quien sea. Tu jefe, la esposa, el compañero, qué sé yo. Entonces, bueno. Y aquí me encantó y siempre socializo una parte de todo lo que vemos. Entonces, decir, bueno, sí, estoy contigo, comparto, comparto contigo esto que lo tienes que hacer. Pero, mira, permíteme pensar en tres preguntas que tú seguramente pensarás en todo este tiempo, ¿sí? A través de una pregunta cerrada, ¿sí que me la permite? Sí, claro. La otra persona se va a decir, sí, sí, claro. Bueno, yo pienso que en este tiempo que tú me vas a pedir, pensarás en tres cosas. La primera, bueno, ¿confías en mí o realmente todo este proceso que hemos venido trabajando hasta ahora te ha brindado confianza? ¿Tienes de pronto el capital necesario o necesitas financiación para acceder a esto? ¿O estás comprometido al 100% para dar el salto? ¿De qué porcentaje estamos hablando? ¿Cuál de estas tres tú crees que es la que más necesitas revisarla? Y ahí va a salir este nuevo concepto, ¿no? Así que valioso, valioso, realmente muy valioso. Tuve la oportunidad de participar directamente con ellos y, bueno, los nervios y todo. Pero, bueno, encantada, encantada la vida. Dentro de nuestra otra mentería, el de Leads for LinkedIn, pues estamos revisando a detalle qué debería estar en el destacado de tu perfil, qué debería estar en las experiencias y subexperiencias. Esto es muy interesante cuando lo haces de manera estratégica, pensada. Recordar que la página, tu nueva página de ventas, de manera muy fácil, sin saber programar y tener un sitio web, puede ser tu perfil profesional. Así que por esto mismo. Y esto es lo que vamos a ofrecer dentro de las mentorías. Realmente interesante. Estamos ya terminando de pulir este servicio de Leads for Sales. Y, pues bueno, por eso nosotros a las personas o los empresarios que nos buscan, pues estamos poniéndoles en lista de espera para que, ya cuando salga todo el servicio, pues puedan acceder. ¿Qué más? La nueva home de Katiaman.com ya está lista, así que echarle un vistazo. Estamos muy contentos. Me parece que falta una pequeña partecita, pero échale un vistazo, Katiaman.com, la nueva home ya está lista. Hemos tenido que eliminar, claro, mensajes anteriores de lo que antes nos dedicábamos y ahora todo está en este nuevo enfoque, ¿no? En el tema de las entrevistas para el video podcast. Bueno, hoy entrevistamos, ayer mejor dicho, a Miguel Ángel Ruiz, experto en neurociencia, quien nos habla de cómo entender las asociaciones subconscientes. Una máquina, realmente recomiendo. Esto va a salir en la próxima semana, así que estar pendientes. Y bueno, hasta aquí los retos y desafíos que estamos teniendo aquí en la agencia. Les digo que, pues, es duro, pero es apasionante todo lo que estamos haciendo. Y, pues, ya saben, si tienen dudas, comentarios, también nos pueden contactar. Katiaman.com slash contactar. Así que nos vemos y nos escuchamos. Ya saben, es viernes, el día lunes, con otro episodio. Chao, chao.